Han alzado la voz y han cambiado su historia, su momento. Ahora, desgraciadamente, hay mujeres que están gritando, que han llorado, que sufren y todavía no encuentran que se le escuche bien esa voz. Y hoy todas tenemos que estar aquí, todas y todos, alzando la voz a favor de aquellas mujeres, las de ayer, las de hoy, las de mañana, puedan tener un futuro mejor. Muchas gracias. No tengo música, pero tengo, todos tenemos esto. Alcemos la voz para frenar de una vez el terror, que es el fruto del descontrol. ¡Ay, qué dolor! Alcemos la voz por la mujer que nunca se defendió, del golpe que con rabias mira le dio. ¡Ay, qué dolor! Me levanto camino contigo, no te sientas sola, mi amor. El maltrato no va conmigo, si te sumas alza la voz. Se alza la voz por el niño que sin madre quedó, por la madre que en silencio sufrió. ¡Ay, qué dolor! Se alza la voz por el maltrato que debe acabar, por el acoso que debe parar. ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! Me levanto y camino contigo, no te sientas sola, mi amor. El maltrato no va conmigo, si te sumas alza la voz. ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! La noticia ya es costumbre y el ambiente es muy lugubre Defiende tu sentir, está bueno de morir Tu desestima es la clave y aquí traigo yo la llave Y aquí traigo yo mi canto, habla Antes que acabe, mira, el insomnio mujer Tu autoestima es lo importante Aplausos